Buenos días, presidente, junta directiva, todos. Me siento... Gracias por venir. Ahora soy el chico más feliz del mundo por haber firmado un contrato con un club tan grande. Estoy muy ilusionado, pero estoy seguro de haber tomado la mejor decisión y voy a dar todo para ayudar al Real Madrid a ganar más trofeos y más títulos. Gracias a todos.